Aquí a la 16-17 inicios que no hubo floreación por temas aquí, entonces eso es importante rescatar esa reunión en la mañana porque sí fue importante hacerles ver de las gestiones a nivel tanto del mar como del café que se están haciendo para poder pensar en alguna readecuación de deudas de estos productores. Como el mismo secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Román Chacón lo indicó, los caficultores fueron muy afectados por los cambios constantes en el clima. Esa situación fue planteada directamente a la viceministra de Agricultura, Ivania Quesada, ya que muchos de esos productores están teniendo problemas económicos para subsistir y sumado a ello tienen que pagar los recursos del fideicomiso. Vinimos a las zonas a conversar con los productores, un poco conversando sobre el fideicomiso cafetalero sobre la roya del café, hay algunos cobros, ya se empezaron a cobrar y lo que queremos es ver cómo los apoyamos para alivianar la carga financiera del productor. Estamos pronto a tener una propuesta, entonces veríamos a comunicárselas que la propuesta va en el sentido de poder alivianar esa carga financiera. La intención es hacer una readecuación a los caficultores afectados. Bueno, lo que queremos hacer en realidad no es una prórroga, sino lo que queremos hacer es hacer una readecuación para los productores afectados por los eventos climáticos, es decir, los productores que realmente no pueden pagar y no pueden hacerle frente a este compromiso económico que tienen con él el fideicomiso cafetalero. Para esos productores lo que queremos es alivianar su carga financiera de tal manera que esa cuota que tiene que pagar sea menor, entendiendo que estamos en un momento difícil. La jerarca fue clara en decir que el fideicomiso no se puede condonar, de ahí que trabajan en esta propuesta. Le hemos comunicado a todos los caficultores que tenemos que recordar que el fideicomiso no es un regalo, que el fideicomiso no nos permite condonar expresamente. La ley del fideicomiso prohíbe que esas deudas se condonen, entonces lo que queremos es alivianar la carga, entendiendo que hay que pagar. Esta propuesta se está validando, por lo que esperarían que esté lista en unos 15 días.